Señor presidente, pues resulta que ahorita está surgiendo una nueva modalidad de acoso a la libertad de expresión y lo está haciendo el INE a través de multas y sentencias y le quiero leer un tuit que fue multado a Erick Gutiérrez, el director de Sin Línea, lo multan por hacer un comentario en un tuit que publica la diputada Andrea Chávez y pone así, dice Andrea Chávez, una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra Secretaría de Cultura que el Fondo de Cultura Económica y abre comillas, no debe dedicarse a fomentar la lectura y dice, aunque usted no lo crea, Erick Gutiérrez contesta, les aterra tener un pueblo culto e informado y eso le valió a Erick ese comentario que lo multe el INE, porque la diputada aludida pone una denuncia por violencia política de género y resulta que además multan a 200 personas más. Y entonces, pues ya no se está dando, digamos, la censura y el acoso judicial desde la presidencia o desde los entes de gobierno, sino que ahora es el mismo INE el que manda a callar a comunicadores por expresar un comentario en tuit. Y aunado a esto se revelan unos chats entre el presidente del INE y el presidente del PRI, Adelito Moreno y Lorenzo Córdoba, el día de ayer, en donde claramente se ve una complicidad en algunos tratos que se asesoran, que se dicen, que se ayudan, que hermanito, ya sabe. Y, pues bueno, aquí hay una correlación de que están… porque estas multas, curiosamente, señor presidente, están yendo hacia comunicadores que tienen una tendencia, digamos, de izquierda, una tendencia más liberal y menos conservadora, porque a comunicadores menos conservadores no los están multando. Entonces, su opinión al respecto, señor presidente. Pues que es extralimitarse, no les corresponde al INE multar a un periodista, es un exceso, que ya se están convirtiendo en el Instituto de la Censura. Y un abrazo y mi solidaridad con don Erick, que es un extraordinario periodista, y a muchos otros, y que si se necesita cooperar para pagar la multa, yo ayudo. Ahorita no tengo nada aquí, pero buscaría yo de mis ahorros, le pediría yo a Beatriz, que me adelantar el domingo, pero un saludo a don Erick. Y están muy obnubilados, fuera de sí, muy molestos. Es por lo mismo, ¿qué les puede preocupar un Twitter, un mensaje? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Yo tengo el primer lugar a nivel nacional en ataques y no pasa nada, nada, nada absolutamente. Al contrario, como decía Ponciano Herrera, entre más me golpean, más digno me siento. Cuando empiecen a decir que ya hablo de corrido y que soy muy consecuente y muy articulado, muy inteligente y que ya se me está poniendo negro el pelo y que me estoy viendo muy fuerte y muy inteligente y joven. Entonces, eso sí me preocuparía mucho. Pero si siguen atacando, pues es que vamos bien. Pero además vamos muy bien, la gente está muy apoyadora, está a favor de la transformación, donde quiera que voy. Hoy no sólo son los estados del sureste, vamos a Sonora y la gente cariñosísima, les voy a contar algo. Hay unas enramadas que son como santuarios de los yaquis, donde sólo las autoridades de los pueblos se pueden sentar, ahí en las sillas. Y yo cometí el error de decirles, después que terminamos, porque es un sitio tan sagrado, tan importante para ellos, que ahí no se hace acto político, se hace afuera, en un salón. Ahí es en lengua ya que se delibera y hay rehesos. Entonces, estoy haciendo unos mensajes, estamos haciendo unos mensajes que, por cierto, a partir de mañana ya se van a transmitir, porque viene el informe y nos dan oportunidad de difundir lo que se está haciendo unos días antes del informe, cinco o siete días después del informe. Estamos haciendo algunos mensajes. El caso es que grabé 13 mensajes que van a empezar a pasar desde la semana, perdón, desde mañana, y quería yo hacer uno sobre las comunidades indígenas. Y estando ahí, y estaban los compañeros de las cámaras, pedí permiso para que me permitieran sentarme en la banca de ellos y grabar ahí el mensaje. Ayer, cometí un error y empezó la deliberación entre ellos, porque eso con nadie, y me dieron el permiso. Y me senté y ya me grabaron ahí. Sí, pero eso es un asunto que demuestra que la gente nos tiene confianza. Y lo mismo en Nuevo León, ahora que fuimos en Tijuana, a pesar de que fuimos unos días después, después de la quema de los vehículos y todo, la gente muy bien, saben que estamos haciendo todo lo que nos corresponde y actuando en beneficio del pueblo. Entonces, por eso se va avanzando. Y eso es lo que tiene enojados a nuestros adversarios. Y yo creo que le falta una reflexión más profunda, porque así no van a lograr mucho. Tienen que hacer un análisis de otro tipo, no negarse a todo, tener una actitud muy retrógrada, no defender lo indefendible esto del señor Murillo. ¿Cómo se defiende si se inventa una situación, un hecho lamentable? Si se instrumenta todo un montaje o lo del señor Cerón, ¿cómo? Es indefendible, o sea, y yo soy partidario del perdón, pero para que haya perdón, que no me corresponde a mí en este caso, pues tiene que haber arrepentimiento. Cometí este error y me arrepiento. Cuando hablan ni perdón, digo, olvido no, perdón sí, somos seres humanos, todos cometemos errores. Acuérdense de ese hecho, esa imagen de usted Jesús. Estoy hablando del hombre y de su obra, para que no vayan a acusarme de estar violando al Estado laico, que está ahí, que llegan, ¿no?, a decirle, sobre Magdalena, y nada más se levantó, que esté libre del pecado que tiene, que arroje la primera piedra. Sí, pero en todos estos casos tiene que asumirse la responsabilidad que se tiene. Y lo de don Erick, pues también hay que decirle que es un timbre de orgullo que lo censuren, porque si no parecería que es como muchos otros, ¿no?, no, están haciendo un buen periodismo, él y muchos, pero muchos ciudadanos, muchos, muchos, muchos ciudadanos, pues son los que nos defienden con argumentos de todo el periodismo convencional, con honrosas excepciones, como siempre. Pero es así general, todos, todos en contra, pero no pasa nada. Y es bueno el debate, muy bueno, porque están saliendo a flote cosas muy interesantes, que estaban ahí ocultas y ahora se están ventilando.